Si te ríes, pierdes. ¡El cielo se cae, hijo de chico! ¿Sabes que a los 18 te podes cambiar el nombre? No te vas a llamar Goku Volendí. Eso lo va a determinar la justicia. Las lesiones no permitieron que él brillara, pero fue uno de los mejores en América en su momento. Él era Matías Fernández. Si te ríes... No sé. ¡Es boca! ¡Este hombre es mi hijo! ¡Jurillo! Ya el fútbol a mí no me da, yo mejor me voy a hacer mototaxi, porque la realidad es que... ¡Ey, qué moto! ¿Para dónde vamos? Si te ríes, pierdes. ¡Ey, qué moto! ¡Aaah! Gracias.